Amigos, bienvenidos a Devolea, este valor cada vez está más lleno y ya se ve más bonito Y pues vamos rápido con el resumen de la jornada 10 de la Liga MX Hubo varios partidos interesantes y bueno, también el clásico de clásicos, vamos para allá En la gira de la 10 del Estadio Azul se presentó un partido muy extraño Parece que de Barrancos Azul tiene una maldición o algo así Ese partido empezó muy parejo, el primer tiempo hubo llegadas de ambos lados Con atajadas de Corona y Golpi Y el segundo tiempo Cruz Azul se puso las pilas y atacó mucho más Para ese segundo tiempo hubo una jugada muy polémica dentro del área del Querétaro Que se marcó como penal, la cual fue un poco rigurosa pero me parece que fue el correcto Y después Cruz Azul tuvo la oportunidad del penal Y parecía que era la oportunidad para que Caicinha ganara de local Y Cruz Azul ganara un poco de ánimo Pero no fue así, se falló el penal, Golpi hizo una muy buena atajada Y Cruz Azul no se cayó alímicamente Siguió atacando, tuvo otras jugadas claras Tuvo dos cabezazos muy claros que no lograron meter Para la alcanza de la máquina Y también hubo una jugada en la que Golpi sacó Tres tiros seguidos Incluso se lastimó y todo, pero de verdad parecía inexplicable Y yo solo estaba pensando Solo falta que ellos les metan gol Y así fue después en el segundo tiempo En un despeje de Golpi se armó una jugada en tres toques que definió Querétaro Igual con mala fortuna de Cruz Azul En un tiro que parecía que iba hacia el poste y la desvía el defensa Y Corona se quedaba sin la oportunidad de sacarlo Después Cruz Azul sigue atacando Pero parecía que el partido ya estaba destinado a que perdiera Cruz Azul Y así se quedó un 1 a 0 Muy difícil de explicar para la afición de Cruz Azul Porque Cruz Azul jugó bien Pero el resultado fue el mismo de como se les estaba dando en el torneo En una jugada que Fores Mori le estaba dejando a otro jugador El rebote le terminó por caer en el pie Y rebato a la primera pose Me parece un error de Moisés Muñoz Que se le pase el balón en la primera pose Que venía a ser el que tenía que estar cuidando Después Puebla logró empatar en una muy buena jugada de Chumacero Que se quitó al portero, tiró, la lograron sacar en el área a los defensas Pero solamente llegó Fernández que la tuvo que empujar Después la ventaja del Puebla llegó en parte de Venegas Un centro que cruzó todo el área Él tuvo todo el tiempo para bajarla Y definir al palo más dejado del portero Poniendo en ventaja al Puebla Ya después el Monterrey sigue atacando Tratando de patar Pero en un contragolpe Al minuto 90 Cavallini logró poner el 3 a 1 definitivo En una muy buena jugada individual En la que se llevó a dos defensas Y terminó por definir Cruz Azul muy sencillo Dejando el 3 a 1 definitivo El sábado León estuvo recibiendo a los Pumas Y la verdad le dio un baile a los Pumas En ese partido desde el primer tiempo León se puso adelante En un pase filtrado El Chapito Montes hizo una buena recepción dentro del área Y solamente cruzó Para poner el 1 a 0 Después en ese mismo primer tiempo Un centro que fue rebanado por la defensa de los Pumas Le quedó Elias Hernández Que de primera definió con un soldado espectacular Después de esto bajó un poco el ritmo Pero en el segundo tiempo llegó el tercer gol En una jugada que Luis Fuentes se quedó colgado Dejando que Chapito Montes estuviera habilitado Y solamente se la pasó a Boseli Que definió dentro del área chica Poner el 3 a 0 Pasando al partido más importante del fin de semana El clásico de clásicos Entonces el partido resultó muy muy bueno En el primer tiempo Fue de los primeros tiempos más intensos que he visto Chivas empezó muy fuerte Mucho dinamismo Y poco a poco fue metiendo a la América atrás En la América no puede competir con tanta velocidad Y después Chivas logró meter gol por parte de Godínez En una jugada que la América se adormió Y en ese momento Chivas bajó la intensidad Y en 5 minutos en la América Generó dos jugadas Un gol de Cecilo Domínguez Que fue anulado Que para mí no era para el lugar Pero de verdad es una de las jugadas más difíciles que he visto en un fuera de lugar Después de un par de minutos Oribe Peralta logró meter un golazo brutal Una definición esquisita Que de verdad Yo viendo la tele me dejó parado a mí Cruzó a todos los jugadores Hizo un recorte Y puse el 1 a 1 Y ya después del partido Desde este momento Bajó de intensidad De imposible tener tanta intensidad por 45 minutos Pero de todas maneras Siguieron llegando cuadras de ambos equipos Y se fueron muy parejos al descanso En un tiempo esperábamos que fuera tan bueno como fue el primero Pero no era posible Y parece que nos cambiaron a los equipos Estarían mucho más mesurables Y ya no hubo tantas llegadas a la portería de ningún lado Al final se quedaron los resultados del primer tiempo 1 a 1 En este clásico de clásicos En los otros partidos Monarcas le ganó 2-1 a Atlas Tonos le ganó 3-1 a Lobo Santos ganó de visitante 2-1 a Lecaxa Y Toluca le ganó 2-1 a Pachuca Por aquí les voy a dejar la estadística de lo que va de la liga Ya Santos está en primer lugar en solitario Que igual tiene el goleador Yamini Tavares Pasando a la liga femenil en esta jornada ganaron Santos, Tigres, América, Veracruz Y Toluca Empataron en Caixa y León Y bueno en ese Aquí también les voy a dejar la tabla Que por un lado están los del norte en primer lugar Y en el otro América en primer lugar América y Toluca en pecho La quina ya se las voy a dejar por aquí Para que puedan ver como está yendo aquí en ese partido Ya estoy bajando un poco de posiciones Pero esto se va a recomponer Y bueno esto fue todo por esta semana Espero les haya gustado el video Si les gustó ya saben pues darle like y suscribirse Y nos vemos hasta la siguiente semana No me voy si antes recordarles que el que la vuela se sale Adiós Chau Chau